¿Qué me decís en Twitch? Cosas Twitch, me parece buena idea Comando Exclamación Cura para Bot, uy que la lío Y quería poner Ah Ole, ya está Quiero activar también El coso de voz en las subs Porque la gente tiene, o sea, todo el mundo tiene puesto Para que cuando alguien de una sub pueda hablar Y decir algo, un gran rollo, que salga algo ¿Alguien de aquí ya pasó este juego? Porque ando buscando ¿Qué hacer? Eh, sí Alguien, sí, Jiu Jiu, Jiu, creo que Jiu sabe, se puede ayudar Jiu te puede ayudar El W, E, W El G, E, W Especcionar Una máquina de peaje, vale G, ok ¿Era esto lo que querías que viera? ¿Era esto lo que querías que viera? ¿Era esto o Jiu? Sí, vale, vale, vale Entonces no sé si irme ya para allá Ahora puedo salir de aquí, entonces Eh, y puedo ir Ahí arriba, que creo que es donde tengo que ir La verdad, a boca sucia, ahí arriba, justo No sé si ir antes por allá abajo Y ver algo ahí, o ir para arriba Que vaya allá arriba Antes, mejor, pensáis, ¿qué opináis? Chat, ¿qué decís? ¿Abajo en primero? Vale, primero abajo, venga, va ¿Qué era eso? Uy, que era lío Ah, vale, nada Es un dibujo, ok Vale, pensaba que era otra cosa Vale, yo creo que guardé Pero bueno, en fin Vamos a volver a guardar Ok, ok, ok ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Uh, eh, vale, vale, vale Supongo que ha habido ¡Hala, que le he liado! Eso, eso, eso ha sido Spoiler fijo No he liado nada, no he liado nada Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Calma, calma! ¡Hala, que le he liado! Vale, 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 vale Joder Hay, hay, eh Podéis poner exclamación, spoil Exclamación, spoil Y sale, sale un bot, ya Tío, ya lo borré Se mueven locos, tío Es alucinante Me encanta Eh, ahí arriba no hay nada ¿Para qué vale esto que he tirado? ¿Para algo? ¿O no? No sé Bueno, pues, nada Tiene que ponerme de... Vale, ahí está Cubriéndome Las espaldas Me encanta Me festina Aquí no hay nada, en chari Voy a... La decepción Bueno, bicho Podrías de morirte o algo, eh Digo yo ¡Hala, bicho! Pinchos Me encantan los pinchos En este juego Me encantan, eh Me siento enamorada de los pinchos Ah, ya sé dónde estoy Vale, aquí no había estado Vale, ya sé dónde estoy Aquí no había estado Ya sé dónde estoy Ok, ok Vamos a curarnos ¡Hola, Tonsito! ¿Qué tal? Ya me olvido Bienvenido de vuelta Habéis amido gorro Ahí estamos, ahí estamos Blanky es el borrador profesional de spoils Bueno, vamos allá, ¿no? Eh, temazo, eh La música Solo digo eso, eh Oigo la música como... Oigo la música como muy intensa, eh O sea, que fijo que... Tiene pinta de cosas tensas aquí, eh Digo, no lo he guardado aquí, yo creo Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta Sin encuentro compañía Se te olvida modales de conversar Me llamo con... Cornifer Pero si ya me dijo alguna vez ¿Quién era? ¿No? ¿Este quién es? ¿Ya te presentaste alguna vez? Chuli El tío está medio zumbado de la cabeza, eh Yo le quiero, eh Pero... Me ha puesto un código... Eh... Ocho... ¡Uff! ¡Uff! Que la lío Vale, muerto Tan por culo ¡Hala! Vale Pues shock Claro, me ha puesto... Y pues me lo ha dado ¿Cómo? ¡Hola! Toma hosteito Muchas gracias por el host, chicos Tom, muchas gracias Bienvenido Mil millones, eh Mil millones, mil millones, chicos Mira, pero los hosts Aunque no los penséis Han ayudado muchísimo Vale, yo también pensaba que no Por eso de que son hostuacios Pero los hosts Han ayudado un montón Aunque sean sin nada ¿Vale? ¡Hala! Vale, esto es un boss, ¿verdad? Entiendo yo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Uf, que no sé ni cómo pegarle Vale, le he pegado Vale, me he pegado dos veces la mía Vale Vale, me ha dado Me ha dado porque soy imbécil, eh Por eso me ha dado No me parece difícil este tipo Parece pesado Pero difícil, difícil no me parece ¡Olé! Vale, vale, vale Es fácil, es fácil Vale, vale Pensaba que era mucho más difícil, eh Ok, ok, ok ¿Qué ha pasado? Voy a comprar el holo Pero son 30 euros ¿30 euros? ¿Qué va, Tom? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Cómo que 30 euros? Dios mío Eh ¿30 euros no está? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Para PC o para qué juego? Eh, Tom Uf, que se me peta el móvil Uf, casi Sí, está aquí Por 13 euros Para Nintendo está a 13 euros aquí 14 euros En Stand Gaming está a 14 euros Qué va, qué va Ya me parece virreo Yo lo compré Lo compré baratito de todo Si a mí me costó eso Me costó Sobre cada 15 euros Así me costó Hola Centuario de almas Y de repente música tétrica Vale, vale, vale Uf, tengo un poco de miedo Lo reconozco Allá arriba hay algo Vamos a subir Vale Hola, hola Que me pega Uf Puta mira de Google Eh, estoy teniendo miedo Gente, no sé yo ¿Dónde está el boss? ¿Es aquí? No, ¿verdad? ¿Es aquí o es en otro lado? Google miente Ah, ya sé dónde estoy Eh Vale Creo que hay Compraste a Corny Si compré a Corny No No sé ni cómo se compran personajes La verdad O sea, no tengo ni idea De cómo va eso, chicos Vale, libero Esas cosas No sé para qué valen Pero yo las libero Eh Aquí hay otro bicho De estos Vale Mira, me cago en tu raza Eh, bicho Inmundo Joder Vete Rata Vale Me ha dado, eh Me ha dado Pero yo le he dado y lo mato Toda por culo ya tanto bicho Coño Mañana reyes Eh Ojalá, ojalá Mañana reyes Yo no sé qué tendré No creo que me tenga muchos regalos yo ya Mañana reyes Pero bueno Algo habrá, supongo Quiero pensar, eh Yo soy Una romántica En esto que hay regalos en reyes Y no me da penita Me siento solita Y abandonada Los reyes ya no me quieren Es culpa de envejecer, eh Si no envejecer No me querían igual Joder Con los putos mierdas estes, eh Uf La madre que lo parió, chaval Bueno, relájate, eh Que te funo Relájate, que te funo Relájate Bueno, a ver Está por culo ya Tanto bicho Coño Vale, perdón Dije que te funo otra vez, ¿verdad? Perdón Estoy con el funar A la gente Vale, lo he liado Me he confundido ahí Y lo he liado Vale, vale, muy bien Me encanta, Diego Vale Vale ¿Qué es esto que es? Escripcionar Informe Alba La mente nos sigue imitando ¿Cómo podemos superar sus excepciones? ¿Pues si hay que conseguir Una concentración perfecta? No lo sé Ojalá Concentración perfecta Yo para mí soy complicado Familia es un poco pobre No nos permitimos más Bueno Eh El dinero no es importante, eh Por lo menos para mí Aunque sea El detalle Por ejemplo, yo regalé Uf, uf, uf Esto tiene pinta de voz, eh Uf, tiene pinta de voz Esto, pero vamos ¿Tiene pinta esto de voz? Vamos a probar, venga Era evidente Era evidente Era evidente Era evidente Uf, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, vale Era visto, era visto, era visto Era evidente Era evidente No pasa nada Deja Solo quería ver Verlo Lo hemos visto Ahora llego fast Creo No sé lo que nos ha sentido Vale, ahora llego fast Me encanta Me encanta que una persona Haya apostado Que gano Gracias To Te quiero Aunque Tristemente No me creo que sea un sí La verdad Vente, bicho Joder, tío Uf, ¿qué dices? ¿Qué dices? Vale Vale Uf Estoy un poco nerviosa, eh, gente Vale Joder Me está matando Me mata 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 yo Casi que me hablaste Chuli Vale Vale Vale, ok Ahí me confundo yo Ok Es que confundo Cuando hace un mensaje Aquí hace otro Ahora me hace este Ok Y ahora hace otra vez este Vale, vale Sé que diferencia hay Casi no hay ninguna Y hace este otro Ok Y la pega Vale 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 No, es que no es difícil, eh, gente Eran más difíciles las mantis, chavales No, me dio Ahí me dio Por fallo mío, eh Me dio por fallo mío, chavales Uf Vale Vale, vale, vale Tengo que tener más espacio Si no me la lía Vale 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 Toma Toma, gente Joder Si es que era fácil Era fácil Era fácil Ay, de verdad Que tonta soy a veces Es que tonta ¿Es por aquí ahora? O no De verdad, eh De verdad De verdad Yo aquí Muriendo Y era más fácil que no aparece Es que qué tristeza Ah, qué pasao No, tal sí que Ahora sí que es verdadero Ah Pero igual perdiste No, perdí Gané la tercera Gané la tercera Gané la tercera No me seáis No me seáis Que os voy a venir No me seáis perrillos ¡Hala! ¡Hala! Y pierdo ahora Me encanta Ok Gracias No es nada Ahora voy a tope de vida ¡Hala! Que os jodan Me ha pautorizado Mira que bien Venga He ganado el boss Que conste El boss he ganado ¡Hala! ¿Qué? ¡Ay, para! ¡Para, para, para! ¡No! ¡No! ¿Qué, qué? ¡Espera! Por favor Calma 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 Que se ha liado ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha sido el de la raid? ¿Y por qué? O sea, gracias Tenya Yas Tenyas Gracias, gracias ¿Pero por qué? Muchas gracias Ciento y pico personas ¿En serio? ¿Pero por qué? Aparte estoy muy fea De verdad 118 perones Ahí va el pavo Yo te quiero, eh Grande ¡Grande! ¡Joder! ¿De dónde eres? ¿De dónde es el chico? Chat Dios mío Los follows ahora Y yo aquí, eh Tranquila Me dice ¡Aaah! ¡Lidi! Muchas gracias Aquí estabais jugando Es que de repente Veo un host ahí Y yo ¿What? ¿Pero what? ¿Por qué? Aquí estabais jugando Al holo también ¡Buah! Me viene súper bien Gente ¡Que me ayude! Porque soy súper banca ¿Vale? Muchas gracias Mil millones Ahí lo va Sí, sí, sí Aquí estaba con el follow Bueno, bueno, bueno Ahí van los follows Gracias Grande Grandes Dios ¡Qué majos! ¡Hola! ¿Qué no? Picapol Gamer Javi De España ¡Ole! Yo también ¿Qué parte de España? Arriba España ¡Ole! Arriba Hice ese chiste antes ¿Vale? Porque dijo Me decía uno Vete para arriba Y yo no Arriba solo está España En fin Da igual Barcelona Catalanes Ahí, ahí Yo gallega 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 de nacimiento Y de corazón ¡Hola Rodrigo! ¡Bienvenidos! Y yo flipando Y me voy a radio Andalucía Slanky Uriel Gracias por el hosteito Por los hosts Perdón, por los follows Chicos Azalot Sofí Miguel Dios, de verdad Chicos Yo soy muy mala O sea, si ese chico Chico, chica Es un chico o una chica Chat Eh, que de hecho No voy a devolver el follow A ver si le hago Es que bueno Le iba a hacer yo un host Pero igual mis hosts Son un poquito más escuetillos ¿Vale? Soy un poco más pobre de host Pero oye Yo Te los doy Chicos, chicos Oye Pues eh Chicos Seguramente serán Bastante mejor que yo Jugando este juego Porque yo soy Eh No soy mala Dice you Que generoso eres Eh Estoy al principio Llevo pocos directos Eh Santi Gracias por el follow Chicos Feliz año nuevo Y feliz navidad Bueno, la vida ya ha pasado Pero feliz año Mejor dicho Javi Digamos, ¿cómo? Chico, digamos ¿Cómo que chico, digamos? ¿Qué significa? ¿Qué curiosidad acaba de dar Con ese digamos? ¿Qué significa chico, digamos? ¿Qué curiosidad? ¿Ya tardaste al maestro de alma? Eh Al maestro de alma No Creo que ve ahora Zalot De hecho me estaban puteando Porque, a ver Yo soy Con las mantis Lo pasé muy mal De hecho, muy mal Y Vale Yo iba a conseguir No No Calma un segundo Estoy haciendo esto Un poco por impulso Sin pensar en lo que estoy haciendo Y SF Hacer esto por impulso ¡Hala! ¡Hala! Que la lío Vale, ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada No estoy controlado No estoy controlado No estoy controlado Eh Quiero saber ¿Qué significa eso de Chico, digamos? Me hace Me Es molest ¿Cómo? Ah Vale Eso Vale, vale Era vacile Era vacile Vale, vale Vale, vale Era vacile Ok, ok, ok Ok Era vacile Me gusta, me gusta Bienvenidos chicos Muchas gracias Vale He muerto hace un momento ¿Vale? Porque, bueno La vida Vale Creo que tengo que ir ahora A matar a un bicho Eh Un boss Que no sé dónde está aún ¿Vale? Creo que es por aquí Vale Este bicho No me gusta nada Este bicho Que lo sepáis Bueno, ya estamos liándola Muy bien, Diego Me encanta Joder Mira Vale, a ver Wait Tú ven Vente, porfa Vente Aún no Aún no es el momento Ahí me da Y tengo una vida Uh Calma 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 No tiene nada de spoiler Sí, porfi Que yo aparte Soy muy nueva No tengo ni idea Y ahora está Supongo que vivo otra vez ¿No? Como si nada De hecho Vale, aquí está esto A ver Vamos a ver Joder, tío Cómo pega No sé cómo matar a este bicho aún O sea Sé cómo matarlo Pero Pero se me da mal O sea No entiendo Cómo es la técnica de este tipo Vale, ya lo maté Al mí me lo maté Pero me ha dejado tiritando Mira, mierda, chaval Vale El boss creo que está para arriba Entiendo yo, ¿no? Porque para aquí abajo no hay nada ¿Qué hago? No, otro de estos no, tío Me cago en mucha madre Joder Tengo dos días Me voy a poner A ver, déjame, por favor Vale Uy Buah, buah Qué va, qué va, qué va Qué va, qué va Calma Calma Y actualiza el reto ¿Qué reto? Ah, está sin poner Va, no, no Pero no voy a hacer reto por lo menos De momento, Blanky De momento el reto El reto se queda pausado Hasta nueva orden Yo creo Vale Mierda Uy Voy a curarme A poder ser Más que nada porque estoy en la mierda Y no quiero morir otra vez Ya he muerto demasiado Mira, aquí tengo esto Vale Dámelo Eh Vale Uf Vale A ver, bicho Bicho, por favor Uf Que no me ha dado eso de milagro Y me da esta Joder Perdón 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 Ya me calmo Ya me calmo Ay, de verdad No sé cómo matar a ese bicho ¿Cómo? O sea Hay una técnica o algo Para matarlo Un rollo ¿Cómo da? Este sí, es fácil Lo matas y es fácil Pero Esa es una cosa antes de nada Que esa vida que me acaba de quitar No me ha gustado nada Vale Tengo que matar al boss El boss estaba arriba Entiendo yo Ok Voy a centrarme Echat De hecho voy a hacer una Es que a ver Rollo de F No me odiéis Chat Yo Supongo que el chico este Será bastante mejor que yo Yo soy un poco mala Y aparte llevo jugando este juego Pues eso Tres o cuatro directos Llevaré desde el Desde hace Una semana Y pico Dos semanas Dos semanas creo O sea, tampoco llevo mucho Y bueno F F para mí Es bastante complicado al principio Ya Supongo que después De hecho vi Que me spoileé sin querer Vale Vi que hay gente que tiene alas O sea, que después se tienen alas Eso es lo que vi No quería spoilearme Pero Initalmente me spoileé sin querer Vente Sombra A ver Por favor Bicho Por favor Te lo pido Déjame Mira, déjame Vale, me voy Paso Que pesadilla Bicho Ah Es salto doble Alas Buf Pensé que volabas de verdad Salto doble Eso solo Eso es un poco F Buf Vale Voy a ir para arriba Ah, tengo No Joder Vale A ver Está por aquí el bicho este Aquí está Ya lo sabía yo Vale Vale Voy a pasar de él un poco Es que me da un poco de verte A ese bicho La verdad ¿Qué quieres que os diga? O sea Voy a pasar de él Tío, me da pereza Aguantarlo La verdad Que le jodan Ala, uno menos Vente tú Vale Sigue aquí Detrás mía No Arriba Venga Estoy aquí mareando Al tipo este Estaba por culo Ya, ya, ya está Ole Ole Pasa ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Me he perdido Gracias a los que se... Se... Por ti Pasa el de los vagos Ahí lo va ¿Habéis hecho una... ¿Has hecho una poll de... De moderadores? ¿Qué morro tiene ahora Que es un mod? ¡Qué cabrón! Vale, vale A ver, a ver Wait Vamos allá Vente Gusano Vale Tengo... Veo La he liado Me encanta Cagarla Vale, 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 vale Vamos allá, ¿no? Eh... Voy a morir, eh Yo creo en la... Esto, vale Nada, por aquí no es Por aquí hay esto Que me da energía Vale, otro de estos Que me joden la vida Vente, vente, vente Uf Uf Uf, ni me la creo yo La suerte que acabo de tener ahí, eh Ni me la creo ni yo, eh Tengo que decir Ni yo me la creo Vale ¡A por culo! Oye Se viene vos No bajes ¡Aaron! Pero no es que me quedo aquí Para siempre O sea Tendré que bajar en algún momento Digo yo, ¿no? Se viene vos ahora Eh... Predit, entonces Eh... Blanky, Predit Aunque ya lo digo Gente, eh... No tengáis mucha esperanza por mí, eh Ya lo voy diciendo Lo digo porque Suelo tardar como unos cuantos intentos En conseguir ganar De verdad Eh... Me cabrea mucho este bicho, eh No me cae bien este bicho De verdad No me gusta Creo que es el que más Menos me gusta de todos Los que han habido hasta ahora Vale, me he pegado Joder, tío Qué rabia me está dando Vale Me da otra vez Vente Vente, inútil Ven aquí Vente Eso Vale Casi Uff Uff Me da No Uff Joder Hola, Mondrax ¿Qué tal? Alarque El nuevo es facilito ¿Facilito o Rower? Rower, ¿tú crees? Cuesta nada No me seas, no ¿En serio? ¿Consideráis que es fácil? Mira, solo por eso Me estoy poniendo más nerviosa A ver Voy a intentar matar a este Sin que me quite vida a mí Muy bien ¿Qué haces nada más decir Sin que me quite vida a mí? Pues que me quite una vida Porque yo soy así Es la pasiva La pasiva Es lo que hay La vida Me ha hecho Pues torpe ¿Qué le voy a hacer? Dios, de verdad Me tiene fritísima este bicho No, no Oh, que poco me gusta Es alucinante, chaval No Ay, que le he liado Pensé que ya había posido Ahora automáticamente En cuanto a trara Ay, que susto Me acaba de dar Hola, César Bienvenido Césarcillo ¿Qué tal? Dale el stream Creo que sigue en stream Este hombre, eh César A ver No sé dónde está el boss Pero No sé dónde está el boss La verdad Creo que se va Abajo, eh Creo que el boss está Abajo de todo ¿Puede ser? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Eh Dicen que es fácil ¿Me atrevo? Vale Es abajo Por ahí abajo Por aquí Aquí abajo Esto no lo puedo romper, ¿verdad? No Esto no lo puedo romper Ahú Es hora de desaprender De sus mecanismos Ya Easy boss Pero ¿Dónde está el boss? Chavales Eh ¿Me habéis trolleado? ¿Dónde está el boss? Arriba, entonces Ah, que es por arriba O sea, por aquí Vale, vale, vale Vale, cumpliendo Cumpliendo Vale, tengo No me gusta tener Una vida menos, eh No me gusta esto Eh Eso es Eh Uy Eso huele a boss Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vale ¿Me voy a cuidar esta vida? Ve por ahí mejor Ay, creo que está ahí el boss, eh Vale O el boss es este Ay, no lo sé Viene arriba primero, ¿vale? Me atrevo Me atrevo Me atrevo No pasa nada Me atrevo Uy Vale, vente Me atrevo Me atrevo porque puedo Y porque soy valiente Nada de cobardes Eh Igual Igual ¿Es esto? ¿Esto es un boss? No, ¿verdad? Vale Una vida me queda Vamos a curarme esta vida Vale Vale ¡Hala! Ahí va Cago en tu raza Coño Déjame Vente Vente a la puerta Vale ¿Qué has dado? Salen 200 brichos Pero si aquí estoy viva Ah, aquí solo es para farmear Sin más Ah Oh Tuercichizos No sé qué es esto, eh Ni idea de qué es No tengo ni idea de qué es esta cosa Pero oye Me sirve Me sirve Y me viene bien ¿Qué es esto? ¿Un juego podría...? Ah, no Perdón, perdón, perdón Vale, vale Ok, ok Muerte, por favor Thank you Thank you Vale Eh, ¿me va a pegar otro? ¿O no? No puedo equipar nada de esto, ¿verdad? Eh, vale No está Esto es la garra Ok Y aquí hay Eh, eh Esto, ¿verdad? Tuercichizos Como reflejo de... Eh Mejorar la habilidad de portador De lanzar hechizos Esto es interesante metérselo Pero no tengo hueco Bueno, pues nada Vamos a seguir viviendo ¿Cómo consigo huecos? Es mi pregunta Chat Eh, ¿cómo consigo huecos para aquí? Solo tengo Eh Una muesca me queda O sea, me queda una muesca Y no Todos gastan dos muescas Es una caca esto O sea, estafada me siento, eh Lo digo Estafada Ya Ya, ya, no Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Pero me parece una... O sea, ¿cómo consigo más muescas? No lo sé De verdad Vale, el boss es este, eh El boss Eh Esto pincha Esto es... Esto es... Vale, no puedo ir Por aquí abajo es Vale Si me dan tanto No puede ser fácil el boss, eh Decís que es fácil Pero no me lo creo, eh No os creo nada, chavales Aquí está Ahí viene Es eso de ahí ¡Ay! Higo miedito se llama esto, eh Higo miedo Vale Higo miedo Higo cagándola Higo... Higo... Higo caca Higo miedo ¡Hola! ¿Qué? Vale, 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 vale Wait Calma, calma Vale, vale, vale Calmemos Calmémonos Joder, tío Ya me la estoy cagando, eh Me la estoy cagando Porque yo Pues soy de cagarla A menudo Vale, a ver Creo que ya lo voy pillando, eh El truquillo Ya, vale Lo tengo En mi cabeza lo tengo Eso me queda llevarlo a la práctica No, no, no Me pilla Vale, 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 vale O sea Lo del TP Me raya, eh Un poco Me revienta, eh Lo voy diciendo Me revienta Me revienta Era evidente Era visto Era visto venir Que me iba a reventar Eh... Calma No, no, no No, no, no Me... Wooooohhh... No, no No...